¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esta ocasión les voy a enseñar cómo encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos distintos. Vamos a iniciar con este ejercicio. Dice el ejercicio, encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, cuyas coordenadas son 3,2, y B, cuyas coordenadas son 0,0. Para que pueda ser más fácil de que ustedes lo entiendan, voy a iniciar haciendo la gráfica. Pero cabe mencionar que para encontrar la ecuación no es necesario, pero si ustedes apenas están empezando a ver este tema, entonces sí les recomiendo que siempre hagan la gráfica para que ustedes vayan viendo cómo es que cambia M y cómo cambia B, que son parámetros que ahorita les voy a explicar para qué sirven, es decir, cómo afectan a la gráfica, y además cómo se calculan. Ok, entonces voy a iniciar, como les comentaba, haciendo la gráfica. Entonces este es el eje de las X, este es el eje de las Y, necesito un 3,2 para colocar A, entonces sería 1, 2, 3, y por acá hay 1 y 2. Entonces el punto A está en 3,2. Aquí está el punto A, y el punto B está en 0,0, es decir, está en el origen, por aquí está el punto B, y es este. Entonces nosotros necesitamos calcular la ecuación de la recta, esta punteada, que pasa por esos dos puntos. Bien, una vez que ya tengamos la gráfica, entonces vamos a poner al modelo. El modelo que vamos a usar esta ocasión es Y igual a MX más B. Ok, entonces les voy a decir que es M y que es B. Y y X pues son las variables, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. M se conoce como la pendiente. Realmente lo que es M es qué tan inclinada está una gráfica, ok. Entonces la pendiente mide el grado de inclinación y este puede ser positivo o negativo. Y B se le conoce como la ordenada al origen. Esto de ordenada al origen a lo que se refiere es, nosotros tenemos el eje de las abscisas y de las ordenadas. Ordenada al origen se refiere al lugar donde está cruzando al eje de las ordenadas. En este caso, por ejemplo, al eje de las ordenadas, la gráfica lo está cruzando en cero. Si lo observamos, lo está cruzando en cero. Por eso es que la ordenada al origen, o sea B, va a valer cero para este problema. Entonces ya tenemos por aquí un dato que B vale cero. Otra vez repito, ¿por qué? Porque está cruzando en cero al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las Ys. Ahora, para calcular la pendiente se requiere otra fórmula. La fórmula es que la pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esta es la fórmula para calcular la pendiente. Ahora, vamos a calcularla. Entonces lo voy a poner por aquí. Vamos a poner aquí al cálculo de la pendiente. La pendiente va a ser lo siguiente. Vamos a ubicar los puntos. Primero, vamos a decir que esto va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Ustedes pueden elegirlo al revés, que este sea punto 1 y punto 2. No importa cómo los elijan. Al final, el cálculo de la M les va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esto de aquí es el punto 1, entonces este sería mi X1 y este sería mi Y1. Y si este es punto 2, entonces este sería X2 y este sería Y2. Entonces, dice que vamos a poner a Y2 menos Y1. Y2 vale cero, Y1 vale dos. Entonces lo voy a poner, Y2 menos Y1. Sería cero menos dos. Y esto lo voy a dividir entre X2 menos X1. O sea, cero menos tres. Cero menos tres. Y si nosotros hacemos este cálculo, quedaría cero menos dos da menos dos, sobre cero menos tres da menos tres. Menos entre menos da más. Por lo tanto, que M es igual a dos tercios positivo. Entonces ya tenemos a M y ya tenemos a B. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Una vez que hemos encontrado a M y ya B, únicamente vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces, ponemos a Y porque es una variable, igual a lo que vale M, que son dos tercios. Ponemos a la X, que es una variable, y ponemos a B, que es un cero. Entonces, en este caso, como estamos sumando cero, pues no es necesario que lo pongamos. Únicamente lo dejamos como dos tercios de X. Y esta, entonces, será la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, recordemos, esta es la gráfica, esta es la ecuación, y bueno, acá están los puntos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bien, vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Es el mismo enunciado, encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos, y los puntos cambian. A ahora es menos 1,3 y B es 0, menos 4. Entonces, vamos a graficarlos. Menos 1,3 estaría por aquí, sería menos 1, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. El punto A estará más o menos por aquí. Este es A. Y el punto B está en 0, menos 4. Entonces, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, el punto estaría por aquí. Y a nosotros lo que nos piden es encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Es decir, una recta que vaya más o menos así. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar. Bien, otra vez. Entonces, vamos a poner a la ecuación, que es Y igual a MX más B. Recordemos que M era el grado de inclinación, o sea, la pendiente, y B es la ordenada al origen. Vamos a calcular a M. Entonces, M es, bueno, como lo habíamos dicho, es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, voy a sustituir los valores. Este va a ser el punto 1 y va a ser el punto 2. Entonces, sería X1 y Y1. Y ese sería X2 y Y2. Empezamos sustituyendo. Ponemos a Y2, que vale menos 4. Menos Y1, que vale 3. Sobre X2, que vale 0. Menos X1, que vale menos 1. Entonces, noten, únicamente sustituí los valores que me están marcando acá. Claro, siempre respetando este signo que está aquí. Aquí apareció menos, porque es el de la ecuación. Y este menos, porque es el del número, el de la coordenada. ¿Ok? Entonces, si yo aquí cálculos, me quedaría menos 4 menos 3. Eso me queda menos 7. Sobre 0 menos menos 1. Eso queda únicamente 1. Si hacemos una división de menos 7 entre 1, me queda menos 7. Entonces, ya hemos encontrado que la pendiente vale menos 7. Ahora, ubicar a B es muy fácil. ¿Por qué? Porque B es donde intersecta en el eje de las 10. Es decir, es la ordenada al origen. Entonces, si observamos, intersecta en menos 4. Entonces, B vale menos 4. Aquí no se vayan a confundir con el punto B. Este simplemente es un punto. Y B minúscula es el valor donde está intersectando. ¿Ok? Esta es una coordenada. Esta que está aquí es un valor donde cruza. Porque aquí puede ser M y N. O puede ser por acá O y P. ¿Ok? Entonces, no vayan a creer que siempre va a tener el mismo valor esta B con esta B. ¿Ok? En este caso, pues es casualidad. Porque en el ejemplo que estoy utilizando estos parámetros A y B. Los estoy usando para las coordenadas. ¿Va? Bien. Entonces, ya simplemente sustituimos en esta. Me quedaría que Y es igual a M, que vale menos 7, por X, más B, que vale menos 4. Y esta que está aquí sería la ecuación de la recta. Vamos a realizar un último ejercicio. Bien. Vamos a realizar este último ejercicio. El ejercicio tiene el mismo enunciado. Solo que ahora pasa por los puntos M y N. Las coordenadas de M son 0,5 y las de N son menos 2,4. Entonces, vamos a hacer otra vez el plano para poder ubicar los puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí está el 5. Entonces, el 0,5 estará aquí. Este es el punto M. Y el N está en menos 2,4. Entonces, este estará en menos 2,4, que estaría por aquí. Menos 2,4. Aquí está el punto N. Y lo que nosotros queremos es calcular la recta que pasa por esos dos puntos. Bien. Entonces, otra vez vamos a partir de este modelo, que es Y igual a M, X más B. Vamos a calcular a M nuevamente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y, pues acá podemos poner que este sería mi X1 y mi Y1. Mi X2 y mi Y2. Simplemente sustituimos. Entonces, me queda que M es igual a Y2, que vale 4, menos Y1, que vale 5, sobre X2, que vale menos 2, menos X1, que vale 0. Si hacemos la operación, me quedaría 4 menos 5, daría menos 1, sobre menos 2 menos 0, me queda el menos 2. Por lo tanto, que M es igual a menos entre menos más, y me queda únicamente el 1 medio. Hemos encontrado a M. Ahora, B, otra vez, B es donde, intersecta en el eje de las Y, intersecta en 5. Entonces, B vale 5. ¿Sí? Ya simplemente sustituimos en esta ecuación. Entonces, que le vea Y es igual a M, que vale 5, por X, más lo que vale B, que vale 1 medio. Entonces, esto que está aquí ya sería, la ecuación de la recta, que pasa por estos dos puntos. Bien, pues hasta aquí el video de hoy, espero les sirva. Suerte con sus exámenes, y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.